Y eso es, oye, y eso es, Usa Mando y Música Dice que vino Tino para otro, mi carrito es un último modelo Siempre anda conmigo donde quiera, voy a mi carrito, porque es mi compañero Este carrito es mi vida, desde nunca he tenido queja Si yo consigo una chica, él me lleva donde quiera Si yo consigo una chica, él me lleva donde quiera ¡Seguro! Señorita, a la orden, la llevo No gracias, estoy esperando al viejo del sombrero ¡Uy! ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Uy! ¡Le diré! ¡Mire, mire! ¡Creo que por ahí llegó! ¡Ánimo! ¡Cuéntale! El viejo del sombrero Ese viejo si es de buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene el secreto? El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve ¡Ey! 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 Porque está tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que la bata de agua sobre una piedra es un orificio Ese viejo tiene su carrito y la vez que pasa se soñe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Te saca de ratito y me pasa el viejito y me toca el pito Esa cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, me tiene amañada con el pipi ¿Qué pasa si la bata de agua sobre una piedra es un orificio? Ese viejo tiene su carrito y la vez que pasa se soñe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Esa cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Esa cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi Me toca el pito, me tiene amañada con el pipi ¡Ey! ¡Fuyan al чot! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Save! ¡En! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡S amor! ¡Animo!